Se llama, otro amor se está metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Y me acaba de besarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si muerto, dime qué me vas a dar Paso se faltaría, ni alguien que viva de luciores Se otorgaron por lo que hace, yo también quiero ganar Y me acaba de besarlo, aunque no me hagas ir Y me acaba de besarlo, aunque no me hagas ir Y me acaba de besarlo, aunque no prometo nada Y me acaba de besarlo, aunque no prometo nada Paso se faltaría, ni alguien que viva de luciores Se otorgaron por lo que hace, yo también, yo también quiero ganar Y me acaba de besarlo, aunque no prometo nada Gracias por ver el video